Bueno, queda de 50 porque si no, no trae Ah, caray Ah, avisa por poner cara de guapo Hola, buenos días Estamos aquí afuera del Deportivo Xochimil Que ya se está juntando la gente Para empezar la jornada La primera brigada de poder anti-gandalla En Xochimilco Aquí está Ricardo, el coordinador, que va a llevar la ruta el día de hoy Pues vas a empezar ya con la cooperacha Pues vamos a empezar con la cooperacha Para la mudanza Nos va a apoyar, ¿no? Vale, ahí va el primero Aquí va el primero, vamos a cooperar Y eso es lo que se hace siempre Los brigadistas ponen Lo que se da en la casa de sus propilidades Hay personas que no tienen para poner Pero Y hay mucho más de subsidiario Y así es como se patrocina el acarreo de toda la basura que pone la sociedad ¿No? Así que lo que sea Y en esta ocasión nos acompaña gente también de la delegación Le agradecemos al jefe delegacional su compromiso Con el orden Con el libre tránsito En Xochimilco Y nos van a ayudar también Además de la mudanza que Estamos contratando También la delegación Xochimilco Dispuso una camioneta de tres y media Toneladas Y personal de vía pública Para Para poder Multar A las personas que se pongan ricosos en el momento Dándole una boleta Y va a haber un procedimiento hoy de vía pública Distinto al tradicional de Juzgado cívico También puede haber Revisión del juzgado cívico Y puede ser Pues doble multa ¿No? Una por construir la vía pública O por poner cosas en la calle Y otra podría ser por vacaciones O alguna otra razón Aquí está ya la gente Estamos afuera del deportivo Xochimilco Un deportivo precioso Debe ser de las áreas Verdes Públicas Más bonitas de la ciudad Jálense los que quieran Vamos a andar chameando El día de hoy aquí en Xochimilco La ciudad de México es tu casa Nos felicitamos más tarde Me acaban de poner la de Esta más maíz Hola que tal Estamos aquí en la delegación Xochimilco Ahí está el camión de la mudanza Y el camión de la delegación Los llenamos A las once y media ya estábamos llenos Y pues un mensaje de solidaridad Para el costeño Para que vea que Que no es el único gandalla de la ciudad Hay muchos que Que ponen todas estas cochinadas En la vida pública Para apartar la calle Desde llantas Nos encontramos un sofá Los transitamos Que se roban de las obras Piedras que están bajando Del otro lado Pues de este lado Pues de este lado hay botes Cubetas Metreros Tubos Los de estos adentro En la bodega Los postes Y pues estamos cargando aquí estas cosas La gente De vida pública Está clasificando Entre lo que es basura Y tendrá que venir ahorita A limpiar A recogerlo Y las cosas que puedan ser Sujeto a reclamación Que están acá adentro Y pues tendrán que venir A pagar su multa Aquí es la bodega De vida pública De la delegación De Xochimilco Hay una extraordinaria Colaboración por parte De las autoridades De Xochimilco Están los brigadistas Ayudándole A las autoridades Y aquí lo importante Es que Pues todos colaboremos A final de cuentas La ley de cultura cívica Invita a la Corresponsabilidad Entre autoridades Y vecinos Y no solamente se trata De no agandallarse A la calle Con toda esta porquería Que acabamos de levantar Sino que también Hagamos un esfuerzo Por hacer brigadas Sumarnos Y dedicar una mañanita De nuestra existencia A ayudar a liberar La vía pública De basura Vean estos Famosos Las famosas cubetas Y bueno Ahí estamos ya ahorita Acabando de descargar Es la primera jornada De la brigada Se juntó bastante gente Felicidades a los organizadores De este nuevo proyecto De Poder Antigandar De Xochimilco Y pues estaremos Trabajando con ellos Y los que quieran Formar su brigada O sumarse a una Que ya exista En alguna ciudad Del país Escriban por Twitter Y pues así Vamos a ir poco a poco Liberando la vía pública De todos estos Que se la apropian De forma indebida La Ciudad de México Es tu casa Xochimilco también Nos peliscopeamos Más adelante Cuidado no se vaya a venir Hola que tal Estamos aquí En Xochimilco Levantando esos Mega Mostrencos Armas medievales De combate Son unos macizos De concreto Que deben de pesar Unos Por lo menos Uno de los otros 200-300 kilos Cada uno de ellos Cerrados con Un alma de Ángulo de acero Y un anclaje De varillas de acero ¿No? Esos son de los más Complicados Me permite dar el hermano Y decirle que Hay gente que si lo apoyamos Me da mucho gusto Que haya venido Gracias Saludos Y bueno aquí hay Otro Para que vean Como son Miren estos macizos De concreto Que si son Una mentada de madre Le ponen Le ponen Varillas filosas Para Que no se te banca Entonces ya La brigada Está trabajando Para sacarlos Del piso Que están enterrados Aquí pueden ver Ustedes como tienen Sus varillas Es un bote Ancladas al piso Es un bote Y armado Es el anclaje Nos hacen una estructura De ángulos Y de acero ¿Listo? Entonces aquí La delegación Sechilito Trae un camión Con una plataforma Y es la única forma De subirlo Si no necesitaremos Cadenas Para poderlo levantar Ese metrito 20 Para poderlo preparar Entonces primero Los desenterramos Eso estuvo más fácil Para más trabajo Se ruedan Y una vez Que se sube La plataforma La plataforma Lo sube Y ya lo llevamos Ya lo llevamos De paseo ¿No? Donde quieren que vayamos Súmense Eso no es De pedir pizzas De decir Oye yo quiero que vengan acá Que vayan allá Nosotros vamos Donde hay brigadistas Si ustedes quieren Formar una brigada Intégrense Contáctenos por Twitter Y con mucho gusto Hacemos el apoyo Y vienen personas De algún otro lugar A capacitarlos Y enseñarles Cómo hacer las cosas Pues estos muchachos De Xochimilco Ellos mismos Contactaron a la delegación Hicieron el trabajo De estudiar bien Las normas De hacer la ruta De mapear Y bueno La demás gente De Antigandallas Los más veteranos Pues venimos en apoyo Al trabajo De esos jóvenes Bueno Pues vamos a seguirle pegando Estamos aquí En las calles De Xochimilco La Ciudad de México Es tu casa Pero antes Pues vamos a ver aquí Una patrulla Del medio ambiente Fíjense Aquí está La cebra peatonal Y es la patrulla Número Número 27 De la CEDEMA Le vamos a pegar Una estampa Aquí está La cebra peatonal Póngale una estampita Sí Señora Tania Miller Además de talar árboles Y obstruir los pasos peatonales Aquí se ve claramente Aquí es la patrulla Ecológica Es una patrulla Dodge Ocho cilindros Ahí está el paso peatonal La cebra Y uno llega a la esquina Y se encuentra A los A los burócratas Echados en su taco Entonces ya le pusimos aquí Su Su linda calcomanía Su linda calcomanía Calcomanía Aquí también Que respete El paso peatonal Ahí lo vemos Y bueno Los primeros obligados En cumplir con Las normas Son las autoridades No se vale Que la CEDEMA Viole el reglamento De tránsito Y como en esta ciudad No hay justicia Pronta expedita Pues entonces Estas calcomanías Sirven Sirven muy rápido Como Señalamiento Para que las cosas Agan bien Bueno La ciudad de México Es tu casa No se ha tocado más tarde La ciudad de México Gracias